El agua con limón es una bebida saludable y refrescante que se ha convertido en una de las favoritas de muchos para aliviar principalmente malestares gripales o estomacales, pero según expertos en medicina natural, sus beneficios van más allá. El agua con limón es un desintoxicante diurético, es potente, equilibra el pH en el cuerpo, mejora los procesos digestivos, es a la vez alcalinizante, que combinado con otros elementos naturales, pues fortalecen o llegamos a la curación de X enfermedad. Sin embargo, pese a sus propiedades medicinales, consumir esta agua puede ser contraproducente. ¿Cuándo no tomar el limón con el agua? Por ejemplo, cuando usted tiene llagas en la boca, este afecta eso. Pero a la vez, si hay heridas, pues no hay que ponerse el limón. Además, el consumo excesivo de esta fruta puede causar problemas graves de salud o empeorar algunos ya existentes, según expertos. Las personas que padecen de problemas gástricos o intestinales, al tomar muchas veces sustancias cítricas, pueden llegar a tener irritación estomacal y aumentar o exacerbar los síntomas de gastritis. También puede tener algunas consecuencias sobre nuestra salud bucal, ya que si tenemos alguna pequeña lesión oral, problemas de aftas, entre otras cosas. De acuerdo a especialistas, debido a sus propiedades diuréticas, abusar del jugo de limón elimina los electrolitos y el sodio que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, lo que podría llevar a una persona a un nivel de deshidratación de moderado a serio, por lo que es recomendable no consumir de forma excesiva esta fruta. Tendríamos que consumir alrededor de unos seis limones diarios a ocho limones para poder completar los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud del consumo de vitamina C diario, la cual se dice que para las mujeres es alrededor de 75 miligramos y para los hombres alrededor de 80 miligramos. Damaris Gómez, TCS Noticias.